con lo poco o mucho que dejaron las pasadas autoridades en la dirección de bomberos la institución siempre está al pendiente para salvaguardar a la población además para que un bombero desempeñe correctamente su trabajo requiere de valentía disciplina y compañerismo pero más allá calidad humana y buen trato del jefe en turno características que hoy conforman al cuerpo de bomberos de Tulum precisó el titular Manuel Castilla Jaimes y recordemos también que además de apegarnos a los programas que ya están preestablecidos para cada tipo de temporada en este caso que es la de hidrometeorológicos que es la que está en la que estamos actualmente también nosotros estamos para la atención a emergencias que se puedan suscitar en un momento dado Manuel Castilla Jaimes titular del cuerpo de los apagajuegos en Tulum aseguró que hoy día existe la disposición de toda la tropa y han eternado que siempre están al pendiente para atender cualquier emergencia como incendios en hogares en bandidos choques y explosiones sea donde sea ellos siempre estarán para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos porque hoy tienen un gran ser humano que lo representa dijo uno de los bomberos para Notivision informó desde Tulum Francisco Canul